Desde F1DMX, la historia por adelantado. Comienza la cuenta regresiva para el guión prescrito de la represión. Somos quienes gritamos nunca más un México con violencia y fuimos gaseados, golpeados y encarcelados por la sordera de un poder que sólo se mira a sí mismo. Somos los presos de cada manifestación, el periodista asesinado por decir la verdad, el joven aprendido por cómo se viste y la estudiante que dejó de ser nota cuando incomodó al monólogo del poder. A los medios de comunicación que ya tienen preparada la portada sensacionalista del lunes, les decimos que este 1 de diciembre vamos a romper el guión que se impuso a fuego y sangre hace un año. No vamos a cumplir el papel que nos asignaron en el espectáculo televisado de la democracia. No seremos víctimas ni héroes, sino dueños de nuestra historia. Están listos los toletes y el flash amarillista de una prensa sin escrúpulos. Están listas las reformas legislativas que les permiten encarcelar a inocentes. Están listos los grupos de choque financiados por el gobierno federal y por el gobierno del Distrito Federal. Está lista la sala de televisión en las oficinas del PRI para contemplar la destrucción del proyecto ciudadano que al margen de cualquier partido avanza en la Ciudad de México. Está listo Mancera para cumplir las órdenes de Peña. Pero también nosotros estamos listos para romper el miedo y para romper el guión. Empieza la cuenta recresiva para detener el show. ¿A quién creen que engañan con sus operativos desmedidos y sus notas inflamadas? El domingo, el gobierno del Distrito Federal está listo para cazarnos como animales. Aquí está su cuota de detenidos. Aquí están las fianzas y los chivos expiatorios. Somos anarquistas. Somos quienes no lanzan la piedra, pero reciben el toletazo. Somos jóvenes. Somos prensa libre. Somos mochilas asesinas. Deténganos de una vez y ahórrenos la violencia. Que este primero de diciembre no les sirva a los señores del poder. Operación 1DMX 1DMX.org